Dios les bendiga simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Isaías 13, 11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Y hermano, la tapa del infierno ha sido abierta, es cierto. Y torrentes de poder demoníaco están fluyendo en todas partes. Ha conquistado a las naciones. Ha conquistado la política al grado que está podrida hasta la raíz. Ha conquistado a las iglesias, a tal punto que no conocen otra cosa más que denominación. Usted pregunta, ¿es usted cristiano? Soy metodista. ¿Es usted cristiano o soy? Soy pentecostal. Eso no significa más, como dije el otro día, que ser un cerdo, ser un puerco, un caballo o algo. No tiene nada que ver con eso. ¿Usted es cristiano cuando ha nacido de nuevo y ha sido lleno del Espíritu Santo? No hasta eso. Y se ha ganado completamente al Espíritu. Si no se ha ganado al Espíritu, entonces no se ha ganado de nuevo y no tienes el Espíritu Santo. ¿Usted es un cristiano cuando ha nacido de nuevo y ha sido lleno del Espíritu Santo? No antes. Y usted está completamente rendido al Espíritu. Si usted no está rendido al Espíritu, entonces usted no ha nacido de nuevo y usted no tiene el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana.